Ya, ya, vas a ver otra canción Ok, todo el mundo con su aplauso Por el amor de una mujer, me ha quedado yo enloquecer Yo le pido a Dios que me dé fe, yo no me responde no es de qué Un placer conocer, una maravilla como usted Yo no sé, yo también, no me gustaría si fuera infiel Y su piel de camel, como estaba aquí un pie Y toda la gente con mi bulla, una vez Y seguimos, el rapeo seguimos Y seguimos como eres Ya tú sabes, en prisa, ¿con quién? Corazón de vida